Como sabemos, edificios viejos que den miedo los hay en todas las partes del mundo. Incluso aquí, a 35 kilómetros de Campoc, existe este hotel de la época de los franceses, que bueno, da un poco de respeto. La gente viene a visitarlo, hay varios grupos, y luego un poco más lejos hay una iglesia cristiana, también abandonada. Allí podemos ver la iglesia cristiana, y al fondo un mega complejo que están haciendo, que se están cargando todo esto, que a la vuelta de una esquina vas todo por una carretera muy tortuosa, de hecho ayer me pegó un ostión con la moto por esta carreterísima, y das así una curva y te encuentras un hotel, un hotel, un casino, que vamos, y Las Vegas, luego sacaré alguna foto cuando baje otra vez, por donde la iglesia, para que lo veáis. Ahora, vamos a dar un paseo por el otro lado al hotel, y eso.